Hola chicos, hoy vamos a leer un texto expositivo. Un texto expositivo es un texto de no ficción sobre un tema o una persona o una cosa. Y esta vez va a ser sobre el tema de tormentas y diferentes tipos de desastres. Por eso se llama Tiempo Tormentoso. Y este cuento se ha comenzado. El aire está en todas partes. El aire mueve y el viento sopla. Los cambios en el aire se llaman tiempo atmosférico. Algunas veces el tiempo es soleado y agradable. Otra está nublada y orgullosa. Las tormentas son cambios repentinos y bruscos de tiempo. Eso significa algo cambia muy rápido. Tormentas eléctricas. Una tormenta eléctrica es una lluvia fuerte. En pocos minutos pueden caer millones de gotas de agua. Cientos de tormentas eléctricas se forman por segundo en todo el mundo. Suelen tener relámpagos y truenos. Que son el sonido de los relámpagos. Truenos son los sonidos de los relámpagos. Cuando oyes eso de las nubes. Eso es un trueno. Es el sonido del relámpago. Relámpago. Un relámpago es una enorme descarga de electricidad. Un rayo tiene entre 6 y 10 millas de largo. Pero solo un dedo de ancho. Además, su temperatura es mayor a la superficie del sol. A la de la superficie del sol. Puede ser muy peligroso y dañino. Dañino. Por ejemplo, el calor de un rayo puede incendiar un árbol o una casa. ¿Te gustaría saber a qué distancia están los relámpagos? ¿Qué ves? Cuando los segundos entre que ves un rayo y oyes el treno. Cuenta. Cuenta los segundos. Entre que ves un rayo y oyes su treno. Cinco segundos equivalen a una mía. Si el ruido se oye uno o dos segundos después de que ves el rayo, tómalo como una advertencia. Significa que el rayo está muy cerca de ti. ¿Cómo se forman los relámpagos? Aire frío para abajo. Aire caliente para arriba. Entre el suelo y las nubes se acumulan cargas eléctricas. Tornados. A veces las tormentas eléctricas originan tornados. Estos oscuros remolinos descienden desde la tormenta. El viento dentro de un tornado gira a cientos de millas por hora. Puede levantar camiones pesados, arrancar techos y destruir casas. El 22 de mayo de 2001, hubo un tornado de una mía de ancho. Arrasó la ciudad de Hoplin, Missouri. El enorme tornado provocó muchos heridos. Destruyó edificios y dañó la mayor parte de la ciudad. El tornado dañó esta casa en Hoplin, Missouri. Avisos y advertencias. Una advertencia anticipada por televisión, radio e internet puede salvar vidas. Una alerta temprana se llama aviso de tornado. Una advertencia de tornado significa que se ha visto un tornado. Por lo tanto, debes refugiarte. Los huracanes son las tormentas más grandes de todas. Causan más heridos y destruyen más edificios que todas las otras tormentas juntas. Los huracanes se producen durante el verano y al comienzo del otoño. Se forman sobre las aguas cálidas del océano. A veces se desplazan hasta alcanzar tierra firme. Los huracanes se extienden por cientos de millas. Sus peligrosos vientos soplan a una velocidad entre 74 y 200 millas por hora. Las olas de las tormentas pueden arrasar costas, barcos y casas. En agosto de 2005, se produjo el huracán Katrina. Fue una de las peores tormentas de la historia. En Luisiana, muchas personas se quedaron sin hogar a causa de Katrina. El daño a las construcciones de la ciudad de Nueva Orleans costó miles de millones de dólares. La lluvia del huracán Katrina inundó esta calle en Nueva Orleans. Ventiscas Los huracanes ocurren durante el tiempo cálido o caliente. En cambio, las ventiscas son grandes tormentas de nieve invernales. Caen dos o tres pulgadas de nieve por hora. Hay temperaturas bajo cero y los vientos intensos soplan ferozmente. En febrero de 2007, una ventisca en el día de San Valentín afectó a la mitad de los Estados Unidos, a la mitad este de los de Estados Unidos. Fuertes nevadas cubrieron gran partes del país. Algunos lugares tenían hasta cuatro pies de nieve. Millones de casas estuvieron sin la electricidad durante varios días. Cientos de personas se quedaron veradas en aeropuertos y autopistas nevadas. Nadie puede prevenir una tormenta. El tiempo tormentoso existe en todos lados. Quizás algún día tu familia y tú se encuentren en medio de una tormenta. Si sabes con anticipación lo que hay que hacer, te sentirás más seguro en la próxima tormenta. Consejos de seguridad. Aquí tienes consejos de seguridad ante una tormenta. No salir durante tormentas fuertes. Tener un botequín de seguridad con botellas de agua y linternas. Alejarse de las ventanas. Mantenerse alejados de los cables eléctricos. Aquí tienes el agua y el kit. Y eso es todo. Conozcamos al autor. A Seymour Simon siempre le ha interesado la ciencia. Cuando era adolescente y vivía en Nueva York, era presidente del Club Juvenil de Astronomía. Hasta construyó su propio telescopio para mirar las estrellas. Seymour enseñó ciencia a niños durante muchos años antes de ser escritor y no ha dejado de enseñar. Nunca dejaré de hacerlo. No mientras siga escribiendo y hablando a niños de todo el país y de todo el mundo. Seymour ha escrito más de 250 libros sobre ciencia y ha ganado importantes premios. Sus libros hacen que la ciencia sea clara, fácil de entender y divertida. Propósito del autor. ¿Cuál fue el propósito de Seymour cuando escribió Tiempo Tormentoso? ¿Cuál fue ese propósito? Ahí dice ahí arriba. Hasta la siguiente vez. Lee todos los días. Adiós niños.